La jornada comenzó en la sede del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil con una alocución del jefe de ese órgano de dirección, General de División Ramón Pardo Guerra. La experiencia que hemos adquirido durante estos años nos obliga a perfeccionar nuestra gestión partiendo del fortalecimiento progresivo de las capacidades locales de la reducción de riesgo de desastre, de los sistemas de vigilancia y alerta temprana, del incremento de la resiliencia en nuestras comunidades. En tal sentido, hemos contado con el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas, agencia de cooperación de otros países y organizaciones no gubernamentales. El coronel de la Reserva, Luis Macareño Vélez, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, explicó las tareas específicas a acometer en los dos días del meteoro, encaminadas todas a fortalecer las capacidades del país para enfrentar peligros de desastres de origen natural, tecnológico y sanitario. Una explicación sobre las características de la temporada ciclónica que se inicia el 1 de junio estuvo a cargo del doctor Celso Pasos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología. Este año ha emitido el 4 de mayo su pronóstico oficial y prevé una temporada ciclónica activa con la formación de alrededor de 17 ciclones tropicales. La media, el promedio de formación de ciclones tropicales en nuestra área de los últimos 30 años, del 91 hasta el 2020, es de aproximadamente 14 ciclones tropicales y de ellos 7 pudieran ser huracanes como promedio. En este caso el pronóstico es de 17 ciclones tropicales y de ellos pudieran alcanzar la categoría de huracán 9, por lo tanto están por encima. El Instituto de Recursos Hidráulicos actualizó la situación hidrológica del país con énfasis en los sistemas de vigilancia y las medidas para enfrentar la temporada lluviosa y de huracanes. Por su parte, el doctor Francisco Odurán informó sobre la situación sanitaria actual de Cuba y las principales incidencias de carácter internacional. La apreciación del peligro sísmico en Cuba y el área del Caribe fue la información aportada por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. El primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se refirió a las condiciones en que se realiza este ejercicio meteoro, el número 36 que tiene lugar en nuestro país. El ejercicio que vamos a realizar hoy es un ejercicio que lo vamos a hacer en una situación totalmente retadora, por todo un grupo de circunstancias, por todo un grupo de fenómenos que están ocurriendo y por las expectativas, las propias visiones que se han hecho aquí de pronósticos alrededor de diferentes eventos. Primero lo vamos a hacer en una condición económico-social compleja que tiene el país, por lo que todos conocemos y que tiene que ver mucho con las precisiones que hacía el primer ministro. Tenemos que optimizar mucho el uso de los recursos en función de las prioridades. Hay que aprovechar este ejercicio para tener bien en cuenta todas las desconcentraciones por las diferentes regiones del país que tenemos que tener de los recursos y en realidad con qué nivel de recursos contamos. Agregó el presidente que se deben tener en cuenta las experiencias derivadas del enfrentamiento a la COVID para el combate a epidemias que puedan afectar a Cuba en el futuro. El ejercicio meteoro 2022 se desarrolla este sábado y domingo de manera simultánea en toda Cuba. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo.